2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis niños del segundo año de escolaridad, espero se encuentren muy bien. Yo soy la maestra Julia Colodro y hoy avanzaremos el contenido del área de comunicación y lenguajes, el acento. Bueno mis queridos niños, antes del avance de nuestro tema, vamos a escuchar la siguiente historia, titulada Los Tres Médicos, del autor Martín Winkler. Va a ser contado por mi amiga La Llamita. Hace 200 años solo había tres médicos, Agudín, Llanu y Estrújulo. Cada uno de los doctores curaba una dolencia. El doctor Agudín curaba inflamaciones y curaba dislocaciones. El doctor Llano curaba piernas y curaba llagas. El doctor Estrújulo curaba estómagos, esófagos, páncreas e hígados. Pero siempre había confusiones. Por ejemplo, enviaban a alguien con el doctor Llano si tenía dolor de estómago o con ardores con el doctor Estrújulo. ¡Ah, no! Una vez un paciente que tenía llagas, dolor de estómago y una dislocación, tuvo que estar yendo de un lado al otro todo el día. Es por eso que los tres médicos decidieron que curarían todos, todas las enfermedades y así ya no existirían confusiones. Espero les haya gustado el cuento, mis niños. ¡Hasta luego! Bueno, mis niños, ahora aprenderemos sobre el acento y qué tipos de acento podemos encontrar en nuestro cotidiano. Bueno, mis niños, ¿para ustedes qué es el acento? ¿El acento es una comida? Creo que no. ¿El acento es una operación matemática? No creo. El acento, me suena el acento, creo que va en comunicación y lenguajes. ¿Qué es el acento, mis niños? El acento es la pronunciación que se le da a una sílaba distinguiendo la de las demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. ¿Qué quiere decir una mayor intensidad? Que esta se nombra de una manera más intensa, una mayor duración, quiere decir que esta dura mucho más tiempo. Y un tono más alto, quiere decir que suena más fuerte. Por ejemplo, no es lo mismo O que O. O U que U. ¿No es cierto? Esta vocal tiene mucha más intensidad cuando la nombramos. Ese es el acento, mis niños. Por ejemplo, en la siguiente frase. El niño bateó la pelota y rompió la ventana. ¿En qué lugar de esta frase se encontrará el acento? Díganme ustedes. ¿El niño? Creo que no. ¿La pelota? No. ¿La ventana? No. Creo que está en un pateo. ¿No es cierto? ¿Pero en qué vocal está? ¿En la A? Pateo. No. ¿Está en la E? Pateo. No. Dice pateo. Se encuentra en la vocal O. Muy bien. Y también hay otra palabra que tiene un acento. ¿Cuál es esa palabra, mis niños? Muy bien. Rompió. También se encuentra en la vocal O. Es así como el acento en esta frase se encuentra en dos palabras. Pateo y rompió. Pero también hay otras palabras en nuestro cotidiano, objetos también, que tienen acento. Como, por ejemplo, azúcar. ¿Hay azúcar en sus casas, mis niños? Busquen el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? En la cocina. Ahí el azúcar. La palabra azúcar tiene acento en la U. En la vocal U. ¿Qué otra palabra tiene acento? Policía. Policía tiene un acento. ¿En qué vocal está, mis niños? ¿En la O? No. ¿En la A? Tampoco. Está en la I. ¿Cómo se pronuncia? Repitan conmigo. Policía. Muy bien. ¿Hay policías en nuestro contexto? Sí. En las esquinas o los policías que se aseguran de que el tránsito corra correctamente. ¿Qué otra palabra podemos encontrar con acento? La palabra ángel. Los angelitos también tienen acento en su nombre. ¿En la vocal? Muy bien. En la vocal A. Es ángel. Repitan conmigo, niños. Ángel. Muy bien. Hay otra palabra que a mí me encanta mucho, que igual tiene un acento en su palabra. ¿Cuál es? Muy bien. Árbol. Los arbolitos que nos dan oxígeno para vivir también tienen acento en su palabra. En la vocal A. Árbol. Muy bien, mis niños. Ahora, veremos qué tipos de acentos hay. El primer tipo de acento que vamos a conocer es el acento prosódico. Este acento tiene la fuerza de voz que se pone en la sílaba tónica de la palabra, aunque este no lleve tilde. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de no tener lo que es la tilde, esta palabra también tiene una entonación alta. Por ejemplo, tu celular está sobre la mesa. Esto quiere decir que también tenemos la acentuación en la palabra sobre. Leamos juntos. Tu celular está sobre la mesa. No tiene la tilde, pero sí tiene una entonación alta. ¿Dónde más podemos encontrar este tipo de acento? Tienes mucha razón. Mucha, a pesar de no tener tilde, también tiene una acentuación alta. Repitamos conmigo. Tienes mucha razón. Muy bien, mis niños. Una vez más para afianzar este conocimiento. Tienes mucha razón. Perfecto. Conseguir tu dirección fue toda una travesía. Toda una no tiene acento, como en las otras palabras de nuestra frase, pero igualmente tiene una acentuación alta. El otro tipo de acento que vamos a conocer es el acento ortográfico, también llamado tilde. Es un signo, como una rayita inclinada, que se coloca sobre la vocal tónica de una palabra para indicar una mayor intensidad en su pronunciación. Esto es como una trampita. Esa rayita nos ayuda a saber dónde tenemos que subir la voz. Por ejemplo, en la palabra título. ¿Vemos la rayita ahí encima? Ese es la vocal que tenemos que entonar más fuerte. Otra vez, mis niños. Título. Muy bien. ¿Qué otra palabra lleva acento? Corazón. Como nuestro corazoncito, nuestra chuimita que está en nuestro pecho. Lleva también acento en la vocal O. Corazón. Muy bien. ¿Qué otra palabra lleva acento? La rayita encima de la vocal O. Razón. Tú tienes la razón. ¿Qué le decimos a nuestra mamá? Tú tienes la razón, mamá. Muy bien. Siguiente palabra. Café. Ustedes, mis niños, no creo que tomen café, pero los papás y nuestros hermanos mayores sí. La palabra café también lleva una acentuación en la E. Café. Otra vez, mis niños. Café. ¿Qué otra palabra que nos gusta mucho tiene un acento? La palabra balón. ¿A ustedes les gusta jugar fútbol, mis niños? ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Son deportistas. Perfecto. La palabra balón también lleva acento. El balón ese con el que jugamos también lleva acento. Cuando lo tengamos que escribir en nuestras tareas o en nuestros cuentos o en nuestros diarios, también tenemos que ponerle acento. ¿Se acuerdan qué era el acento, mis niños? Muy bien. La rayita encima de las vocales. Repiten conmigo. Balón. Muy bien. Perfecto, mis niños. Esos son los tipos de acento que podríamos encontrar en todo nuestro cotidiano. Muy bien, mis niños. Ya para concluir el avance de nuestro contenido, les invito a que puedan agarrar su texto de aprendizaje y buscar las páginas 82 y 84. Y realicemos en nuestros cuadernos de actividad la actividad 57, las cuales son subrayar las sílabas con más fuerza y la división de palabras en sílabas para identificar cuáles son las que tienen mucho más entonación o fuerza. De esta manera, mis niños, podremos afianzar mucho más nuestros conocimientos que hemos avanzado ahorita mismo. Ya llegó la hora de despedirnos. Espero que todas y todos hayamos podido apropiarnos y reflexionar sobre el contenido avanzado. No olvidemos protegernos del COVID-19 vacunándonos y tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. Esto es un día 2, año de la revolución cultural para la violencia contra ellas. ¡Chao, chao!